Y pasa un chavalín en monopatín, se me queda mirando y no sé... Una mujer adulta de 30 años se pone a llorar, se hace un vídeo en TikTok y sale por las noticias porque un niño alobar Simpson en monopatín le ha hecho así. Y ya, esta es la fuerza mental que tiene la señora. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Coto de Caza Prore porque las chorradas prore las cazamos al vuelo y vamos a hablar de esta terrible situación, de esta mujer sufridora, luchona, que ha tenido que pasar por algo tremendamente horrible. Vamos a ver lo que nos cuenta ella, que la pobre vivió en sus carnes, una situación tremebunda. Y por supuesto nos faltan las cuentas de... bueno, de aliades que apoyan estas situaciones. Me decido, pobrecito, ay, 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 son muchas las mujeres que conozco, entre ellas mi mujer y mi hija, que han vivido situaciones similares o peores. Normalmente peores, porque esta situación, ya te digo yo que... ¿Cuántas de vosotras os habéis enfrentado a algo así? ¿Qué, M? No conozco a esta mujer, pero todo lo apoyo para ella y todas y todes. Y bueno, vamos a ver exactamente qué ha pasado porque... Ay, Dios mío. Vamos a ver la terrible historia de sufrimiento y superación, bueno, superación poca, que ha vivido esta mujer. Estoy corriendo por el río. Y... Y pasa un chavalín en monopatín. Pasa un chavalín. Un chavalín. No un chaval. Un chavalín. ¿Qué es un chavalín? Yo entiendo por chavalín. Pues eso, Bar Simpson. Un niño. Un niño de colegio. Un chavalín en monopatín. Es que es la imagen canónica. A lo mejor llama chavalín a alguien de 25 años. No lo sé, pero me parecería super raro. Entonces, ¿qué quieres que piense con todo esto? Entonces, si llama chavalín... Se me queda mirando y no hace... Y yo, obviamente... Y yo, obviamente, le hice así. A un chavalín. ¿Por qué? A ver, es un niño. Un niño se le enseña. Se le dice... Esto no se hace. Esto está feo. Niño, ¿tú sabes lo que significa eso? ¿De verdad piensas que...? O sea, ¿de verdad reaccionar? Eres la adulta. Eres una persona de 30 años. Ahora seguiremos con la historia. Pero es que ha salido... En Noticias de Antena 3. Una mujer denuncia el acoso del tema sufrido mientras hacía running. A falta decir que... Por un chavalín. Ha estado siguiéndome y se ha puesto a hacer cosas obscenas. Un chavalín. La mujer ha denunciado lo ocurrido a través de un vídeo en su Instagram en el que denuncia lo ocurrido visiblemente afectada. Me ha guiñado un ojo y tengo 30 frutos años. Es que me está temblando la mano, asegura la chica. Eh... Me ha guiñado un ojo. Oh, no. Me ha guiñado un ojo. Igual no sabía ni lo que significaba. Igual piensa que es un gesto de... Qué bien nos llevamos. Cómo molas. Guay. Es que no sabemos cómo interpreta esto ese chavalín. Vamos, que es que es una tía de 30 años. O sea, él seguía y yo iba corriendo y él haciéndome eso. Y cojo y lo hago así. Pues el tío sigue. Yo sigo corriendo a mi ritmo. Y cuando pasó una curva estaba el muy hijo de puta ahí. Había escondido el monopatín y me estaba esperando. A un niño se había corrido más que ella con el monopatín y la estaba esperando. ¿Y qué le hizo? ¿Qué es la brutal agresión que sufrió? ¿Qué ha podido ocurrir a partir de aquí para que se le vea tan afectada? Vamos a averiguarlo porque es que de verdad que me tienen ascuas. Mola porque hay un momento como que mira para atrás. A ver si es que el niño en monopatín la está siguiendo. Es que a lo mejor estaba Simpson ahí con el tirachín a espadarle. Es que no sé. Se me ha asustado. Se me ha quedado mirando. Y cuando sigo corriendo no me he puesto a llamar a mi hermano. Mucho empoderamiento pero al final que venga un hombre a eso correr. O sea, ha tenido que llamar a su hermano porque un niño le estaba diciendo cosas. Y la estaba mirando y guiñando un ojo. Con videollamadas. Digo... Claro. Que quede grabado el niño como... Pues claro, si hay que hacer una denuncia entre la policía que diga... Mira, este esterillo. El de cuarto B. Es que no sé. Me he puesto un poco nerviosa. Y luego ha estado siguiéndome. Y otra vez... O sea, se ha puesto ahí a hacer cosas obscenas. Ahí abajo porque es un niño así de pequeñito, ¿sabes? Tiene que enseñar abajo. A ver, si a mí me empieza a seguir un niño, lo que me asusta es que la gente piense que me lo estoy llevando. Entonces yo lo que haría es contactar con un policía para decirle, mire, me está siguiendo este niño. No es que tenga miedo. Es que no sé dónde están sus padres. Y se va a perder el pobre chavalín. Y ya está. Esa es la máxima preocupación que tienes que tener en ese momento. Preocuparte por el niño. Dios, pero... Qué puta necesidad. O sea, yo me he hinchado. Tengo 30 putos años. Es que me está temblando la mano. Tiene 30 años y está llorando porque un niño la ha seguido. ¿Qué necesidad? Es que de verdad que te digo que el niño seguramente no sabría ni lo que estaba haciendo. O sea, yo creo que en este momento que tengo 30 putos años, lo que dice, lo que... Le viene a la cabeza a él. ¿Cómo puede ser que sea tan floja con la edad que tengo? ¿Y cómo me puede dar miedo un niño? ¿Quiere que ser eso? Son las 11 de la mañana. Voy tranquilamente y me tiene que pasar esto. ¿Pero qué es exactamente lo que te ha pasado? Un niño te ha dicho cosas. Es lo que tiene son niños. Todavía no se les ha educado porque son niños y están en proceso de educación. O sea, básicamente es una cuenta de viviendo healthy, ponte en forma conmigo, asesorías para ponerte ahí fuerte, pero luego te viene un niño y tienes miedo. O sea, ¿qué clase de fuerza y qué clase de healthy tiene esta tía? Para que un niño le ponga en esta situación. Es que esta persona no tiene que entrenar el cuerpo, tiene que entrenar la mente. No puede ser que se desmorone porque un niño le dice cosas. Yo entendería que es una persona adulta, te persigue, te empieza a hacer estos gestos, puedes llegar a pasar miedo. Lo entiendo, pero un niño... ¿Qué sentido tiene esto? Y yo entiendo que se muestren por internet y por donde sea casos de acoso, casos para visibilizar la situación que viven ciertas personas, que les pasan cosas que no sé qué. Pero también hay que tener un cierto límite y entender que no todo es potencialmente peligroso. Que un niño te haga estas cosas sí que puede ser que merezca un vídeo. Pero un vídeo de, madre mía, cómo están llegando las nuevas generaciones, qué mal está la cosa. ¿Os podéis creer que un niño me ha hecho esto? Madre mía, cómo se están educando a los niños, qué mala educación, cómo deben ser los padres, cómo deben ser los profesores, cómo deben ser los hermanos, cómo debe ser lo que sea. Pero que te pongas a llorar y que te tiemblen las manos y que colapses porque un niño te ha dicho algo. Es que un día va a haber una cosa de estas, un vídeo de alguien llorando porque estaba por la calle y es que un perro la ha ladrado. Y yo tengo que llamar a los policías, perro, 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 con correa y desde muy lejos y encima pequeñito. Y bueno, el mundo se volcará en proteger a la pobre persona que... Mujer, mujer, si lo hace un hombre no. Pero que un millón y medio de reproducciones, 6.000 likes, cómo puede esto tener 6.000 me gusta, cómo puede haber 6.000 personas que vean esto, la situación de una señora llorando porque un niño le ha dicho cosas y digan, poesica, poesica, muchos ánimos. A ver, como mucho yo entiendo que habrán interpretado que es una persona adulta porque no han prestado suficiente atención con lo de chavalín, con lo de tengo 30 frutos años. Me entiendo que ha dicho eso por contraste con la edad del niño. O igual se ha expresado mal, o igual lo entiendo mal, no lo sé, pero lo más probable es que sea un niño, un niño. ¿Pero cómo puede ser? Es que de verdad, mucho a las feministas decir, ve a terapia, pero si te pones así por lo que te ha pasado, yo considero que necesitas terapia. Necesitas un poco de apoyo, un poco de gestión emocional para no derrumbarte bajo el más mínimo problema. Es que no tiene lógica alguna, no tiene sentido. Mucha mujer empoderada, pero luego, ¿esta es la empoderación de la que presumen las feministas? Es que no entiendo nada, de verdad. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo veis esta situación? A mí me parece delirante, como puede ser que se ponga a hacer estas cosas. Es vergonzoso. Entiendo que si tienes un problema serio, lo comuniques. Entiendo que vale, que hay problemas que a ti te pueden afectar mucho y a los demás no, pero lo entienden. Vale. Pero que la gente esté tomándose esto como un verdadero drama. No tiene sentido. O sea, la gente cercana, pues sí, debe apoyar a esta mujer. Yo entiendo por lo que has pasado. ¿Pero no necesitarías un poquito de trabajo psicológico para gestionar mejor estas situaciones? O sea, no es el mejor consejo, se le puede dar. Pero bueno, decidme qué os parece en los comentarios, porque es que es locura. Un saludo, un piquito, un... Y nos vemos.